Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Antes de comenzar con el video, tengo que decirles dos cosas muy importantes. La primera es que ya puedes comprar alguna de mis playeras, alguna de las playeras de paralogía. Hay más de 15 diseños diferentes. Está la playera 2025, está la playera Soldier. Y si me compras alguna de estas playeras, me estarías apoyando inmensamente como creador para poder seguir creando contenido para todos ustedes. Te voy a dejar un link en un comentario de este video. La segunda cosa que también es muy importante que te tengo que decir es que ya puedes visitar mi segundo canal llamado Super Misterios. En ese canal he subido un video sobre teorías muy misteriosas sobre la muerte de John Lennon. Se dicen muchas cosas sobre John Lennon, que por qué lo mataron. Lo mataron porque su música tenía mensajes positivos que ayudaban a la humanidad. En ese video hay muchas teorías de conspiración que creo que te van a encantar y creo que van a responder muchas dudas que tenías. ¿O será acaso que John Lennon fingió su muerte? Te voy a dejar en la pantalla de este video justamente un enlace para que vayas a ver directamente este video. Y bueno, ahora sí continuamos con el video. Hermanos chilenos, tengo que decirles algo muy importante. Yo amo a toda la gente de Chile, me caen súper bien. Pero desgraciadamente la próxima tragedia va a suceder en el país de Chile porque se aproxima a su país un terremoto de 9.15 grados. Será el terremoto más poderoso jamás visto en la tierra. Un terremoto que pasa de los 8 grados es totalmente destructivo y va a dejar toda la ciudad, todo el país, no solo una ciudad, toda la ciudad totalmente destruida. Por eso van a sobrevivir solamente más de 2 millones de personas. No van a pasar de los 3 millones de personas los que serán sobrevivientes en Chile y van a tener que irse de ese país porque ese país ya no va a estar funcionando ni tecnológicamente. Toda la infraestructura, el gobierno de ese país se va a caer porque muchas personas importantes de ese país lamentablemente van a morir por la tragedia de ese país y personas de todo tipo, ricos, pobres, gente de las calles van a fallecer lamentablemente por esta tragedia que va a suceder en Chile. Hay que recordar que Chile está ubicada en una zona, en una zona sísmica lo que la hace muy peligrosa y hay que ver todo lo que está pasando en el mundo lo que está pasando en Islandia, lo que está pasando, que se están activando los volcanes que la tierra se está abriendo en Islandia, pues la siguiente tragedia es en Chile. Pero déjame en la caja de comentarios tu opinión, piensas tomar cartas, piensas tomar medidas sobre esta tragedia que se aproxima a Chile y también déjame en la caja de comentarios si tú eres del país del Chile y qué opinas y qué piensas hacer sobre esta situación. Bueno, este video solamente era para ponerte al tanto de esta noticia que es de esta situación que ya está a punto de suceder. Muchísimas gracias por tu atención, si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!